Música 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 Señora, no puede estacionarse. Señora. No veo el cartel, yo. Están las llaves puertas, córranlo usted. Señora. Señorita. ¿Qué inversiones, cómo están? Cuarto piso. Gracias. ¿La oficina de Fuleto Gornal? Hola, al fondo de la izquierda, pero... Señora, no puede pasar todo el día. Música Ya entré, mi hijita, ya entré. No te preocupes, no te va a robar nada. Hay una oficina mucho más linda. Juleto Gornal. Qué bueno que te encuentro, porque contigo quería hablar. Te quiero decir en la cara, en la cara que te encuentro una vieja fresca, mentirosa, estafadora. ¿Qué? ¿No te voy a dar vuelta? ¿No me voy a mirar? Algo le hiciste a mi papá. ¿Qué le hiciste? Tú sabes perfectamente que él jamás te hubiera vendido el galpón. Hola, Yolanda. Franklin. Claramente estas no son las mejores circunstancias para reencontrarnos después de tanto tiempo. Pero parece que estamos obligados a conversar. Oye, ¿y si vamos a dar una vuelta? No, pasa nada. No estoy de ánimo, Lourdes. Ya, pues Lalo, no estés triste, pues. Bueno, pero ¿cómo no vas a estar triste si veníamos llegando a un funeral? Ya, pero ni que fuera tu abuelito, pues. ¿Papá de mi madrina? Casi lo mismo. Ya, sí tení razón. Perdón. ¿Ya? El caballero me enseñó calera. Hola. Diana. Qué grande, Lourdes. Sí, vos. Tú también. Oye, Lalo. Yo te quería pedir un favor. Un poco urgente, la verdad. Bien. Lo que pasa es que necesito ir a buscar al abogado de mi mamá y busqué la aplicación, pero no hay en agua. Pero yo te llevo, obvio. Vamos al toque. Sí, me voy a llevar. Entra más. Sí, pasa, pasa. Gracias. Sube, sube. Pasa nomás. Vamos. Nos vemos. ¿Ya? Oye, ándate luego para la casa. No te vayan a arredar ya. Siento mucho lo de Elías, de verdad. Sí, sí. Me imagino que lo sientes muchísimo. Siento tu pésame. Sube, profundamente. Pero de verdad quiero hablar con tu mamá. Yo quiero hablar con el dueño del circo, no con los monos. Mira, a ver. Regúlate porque tú no puedes entrar aquí como una loca exigiendo cosas. No me digas loca porque no lo soy, ¿ok? O sea, sí, una vez cometí una locura. Una estupidez, en realidad. Me fijé en un tipo que se llamaba Franklin Ulloa. Pero para qué te voy a latear con esa historia porque, de verdad, es muy fome y muy vieja. Es verdad, es muy vieja. Y te recuerdo que nosotros hicimos un juramento de no volver a vernos nunca más. Entonces, ¿para qué lo vamos a romper? ¿Puedes llamar a tu mamá? Por favor, ¿tengo que hablar con ella? Me encantaría, pero mi mamá no está. Sé que está, pero ustedes son una familia tan... No se digna, ¿verdad? No se digna a mirarme a la cara porque algo le hizo mi papá. No tengo idea de lo que fue, pero ustedes de alguna manera lo engañaron, lo estafaron. Tú lo sabes mejor que nadie. Él jamás hubiera vendido el galpón. Estás equivocada, Yolanda. Tu papá le vendió el galpón a mi mamá y mi mamá se lo pagó muy bien. Y está todo en orden como corresponde. Mira. Si quieres, puedes revisar. Venta. No la reviso porque sé que ahí hay un chanchullo, algo feo, algo sucio metido adentro. Ahí hay una estafa. No hay ninguna estafa porque nosotros somos una familia que hace las cosas bien, a diferencia de ustedes. Límpiate la boca con Zapolio antes de hablar mal de mi familia. Me escuchaste. Parece que te olvides que fue tu papá el que traicionó a mi papá. Y que se la adelantó con la compra de ese galpón como un estafador. Mira, Yolanda. Ese galpón ahora es de nosotros. Y ustedes se van a tener que ir ahí. ¿Está claro? Líeme los labios. Jamás. Jamás. ¿Me escuchaste? ¿Y sabes por qué no? Porque yo ahí nací. Ahí crecí y a diferencia tuya no me mandé a cambiar. Y ahí ten bien claro que yo me voy a morir. Bueno. En buena onda te digo que es mejor que se vayan por la buena. En serio, mucho mejor onda que la tuya. Pero en súper buena onda te digo que no me van a mover de ahí. Lamento que seas tan irracional, Yolanda. Así me conociste. Y así sigo. Ustedes no saben con la chichita que se están curando. Te lo juro por mis hijas, Franklin. Yo voy a recuperar ese galpón. Cueste lo que cueste. No. 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 No.